Medellín, todos por la vida. Este año, digamos que el elemento más importante del alumbrado navideño es que fue creado con las ideas de la comunidad. La comunidad nos donó alrededor de 1500 ideas de las cuales sacamos el tema para engalanar la ciudad este año. Vamos a encontrar una disposición en el río de los puertos con los valores, donde la idea es que los visitemos y aprendamos de esos valores que van a iluminar la Navidad este año.